Muy buenas tardes, bienvenido al Gordo y la Flaca, que sigue siendo el protagonista del incidente que pasó el 10 de octubre con nuestro reportero Paco Fuentes y el actor de telenovelas Eduardo Yañez. Antes de comenzar, queremos reiterar y fijar nuestra posición, no a la violencia de ninguna forma. Creo que es lo más importante, Raúl, y no a la violencia de ninguna forma, señores. Durante el programa de ayer, nosotros hicimos algunos comentarios que quizás pudieron haber sido interpretados, o más bien, quiero decir, malinterpretados, como que de alguna manera nosotros justificamos la acción de Eduardo Yañez a nuestro reportero. Le queremos ofrecer primero una disculpa a Paco, también a nuestra audiencia y a nuestros colegas, que son miembros de la prensa, porque de ninguna manera nosotros quisimos hacer esto. Primero le ofrezco la disculpa a nuestro reportero Paco Fuentes. Quiero dejar claro que él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo y que nada justifica, señores, la acción de Eduardo Yañez. Segundo, a ustedes, nuestra audiencia. Y tercero, le queremos dejar claro que bajo ningún concepto y en ningún momento fue nuestra intención justificar este tipo de acto de violencia. Bueno, finalmente a todos los colegas de la prensa que todos los días están expuestos a estos tipos de situaciones, les damos nuestro apoyo y respeto. Bueno, pienso que la acción de Eduardo definitivamente, Raúl, es indefendible. Yo tuve la oportunidad de hablar personalmente con él hoy en la mañana. Me comentó que ya había dado una disculpa a través de las redes sociales, pero le pedí que yo siento que es necesario que venga aquí al programa y que con nosotros le diga directamente a Paco que estaba equivocado. Eduardo me prometió que iba a estar la semana que viene con nosotros. Dice que en este momento se siente como que no está en condiciones de hacerlo. Dice que pasen unos días para él sentirse mejor y que la próxima semana prometió, Raúl, estar aquí con nosotros en vivo. Así es que espero así lo cumpla y que se dé cuenta. Yo creo que de una vez por todas es que no se acepta la violencia de ningún tipo.